Hola, 1st grade. ¿Cómo estás hoy? Bueno, hoy es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday... No, 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 no. ¿Sunday? No, 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 no. Hoy es Tuesday, el 29 de septiembre. ¿Y qué es el weather? ¿Es hoy un día lleno? No, no, no. ¿Es hoy un día lleno? Sí, es lleno y lleno o lleno y lleno. ¡Sull y lleno! ¡Bien hecho! Ok, acordate que hasta la clase de hoy tiene que estar hecha la página 19, ejercicio D, ejercicio E, 135, and 22, exercise D, del cuadernillo. Ok, hoy hay algo muy importante. Va a haber tarea, página 95, sí, parágraf 1, y 52, ejercicio F, 53, ejercicio F. Pero, aparte de eso, en la foto pizarra te pusimos todas las páginas que fuimos haciendo desde la esquematización 1, ¿sí? Que queremos que nos mandes para que te corrijamos. Anda sacando fotos, controla, anda tachando las fotos para no comerte ninguna, para no pasar ninguna página por alto, ¿sí? Porque son bastantes las páginas que tenés que mandarnos todas las fotos en un archivo PDF, ¿sí? Del cuadernillo, ¿sí? Ok, que son las que estuvimos trabajando tanto en clase como de tarea del cuadernillo. ¿Está claro? Yes, is it clear? No voy a decir ahora oralmente por qué, porque son muchas, ¿sí? Está anotada en la foto pizarra, ¿ok? So, pay attention now. Bueno, explico tarea primero. Cuadernillo, página 95, 95, 95, ¿sí? ¿Ves? Ok. ¿Qué vamos a hacer con esta página 95? Aquí vamos a practicar reading. ¿Qué significa reading? Read. Leer. Hay un párrafo. Y después de leer ese párrafo, you have to read the paragraph and write true or false. Verdadero o falso. True or false. T o F. Todas esas 15, ¿ok? Eso por una parte. Luego, page 52, página 52, ¿sí? Ejercicio F. Yes, ok, 52. ¿Qué vamos a preguntar? Vamos a hacer ask and answer. Are they o are these? Las dos posibilidades están bien. Are they balls? Yes, they are. Are they cars? No, they aren't. Are they cakes? Yes, they are. Y sigue en la página 53. La idea es que hagamos algunos que son sí y otros que son no. Yes, is it clear? Are they pencils? Yes, they are. Are they dolls? No, they aren't. ¿Está? Is it clear? Eso sería la homework. Yes. Good. So pay attention now. Now, prepare the syllabus. El syllabus tiene que estar a mano. Todavía no. Todavía no. Todavía no vamos a marcar. Highlighter. Yes. But first of all, yes, prepara una cosa. Vamos a sacar esto de aquí porque si no la teacher puede caer. Prepara tu balón, como siempre. Prepara tu raqueta o la paleta de paddle. Yes. Algo que tengas a mano. Y vamos al chart. ¿Qué vamos a esquematizar hoy? 29 del 9. Is it a? Is it a? Yes, it is. No, it isn't. Esta va a ser nuestra marker sentence, que siempre la teacher anota en la pizarra. ¿En qué esquematización estamos? En la esquematización número five. Five. Yes. Okay. Is it clear? Y después, are these? Are they? O are these? Are they? O are these? Pa, 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 pa. Plural. Balls. Yes. Aquí no me tengo que comer oe o am. Yes? Okay? Y el objeto. Y aquí la S del plural. Yes, they are. O no, they aren't. Is it clear? Puedes poner música también en tu casa. Music. Okay. Cuando hacemos la esquematización. ¿Es esto? ¿Son estas? ¿Estos o estas? ¿Estás listo? Bueno, entonces voy a proyectar la foto ahora. Sí. ¿Estás listo? There we are. Ok, and this is the chart they're going to use. So, what's this? It's a rabbit. What's this? It's a bed. What's this? It's a cat. What's this? It's a snake. What's this? Ah, no, sorry. What are these? They are fish. What are these? They are spiders. Acordate que fish. ¿Ves? Tenemos que ponerle la S porque también es plural. ¿Ves? Ok. What are these? They are lamps. What's this? It's a sofa. What are these? They are chairs. What are these? They are lamps. What are these? They are kites. Are you ready? Yes. Yes. Ok. So, pay attention now. Yes. Is it a... Comienzo con rabbit. Ok. Voy a hacer una ronda que voy a decir todo. Yes, it is. Y another round with no it isn't. Vos a hacer casa también. Con tu racket y ball. Ok. Ready. Set it. Go. Is it a rabbit? Yes, it is. Is it a bed? Yes, it is. Is it a cat? Yes, it is. Are they fish? Yes, they are. Is it a snake? Yes, it is. Ah. Are they lamps? Yes, they are. Are they chairs? Yes, they are. Are they spiders? Yes, they are. Is it a sofa? Yes, they are. Are they cats? Yes, they are. The second round with no it isn't or no they aren't. Ok. Are you ready? Comienzo por aquí abajo. Ready. Steady. Go. Are they cats? Are they kites? No, they aren't. Are they... Is it a sofa? No it isn't. Is it... Are they spiders? No, they aren't. Are they... Ah, no. I will say... I will change. Park, 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 park. I will change. I will say negative. Are they... Are they roses? No, they aren't. They are kites. Is it a car? No, it isn't. It's a sofa. Are they dogs? No, they aren't. They are spiders. Are they... Teddy bears? No, they aren't. They are chears. Okay. Are they... Cats? No, they aren't. They are lumps. Is it a dog? No, it isn't. It's a snake. Are they... Cats? No, they aren't. They are fish. Is it a rabbit? No, it isn't. It's a cat. Is it a sofa? No, it isn't. It's a bed. Is it... A monkey? No, it isn't. It's a rabbit. Well done, Teacher Bruce. Okay? En casa lo tenéis que hacer. Okay? Plural, are they? Yes, they are. No, they aren't. Singular, singular. Is it a... Yes, it is. No, it isn't. Is it clear? Right. So pay attention now. Now, now, ahora sí podemos ir al sílabos. Yes? Recordamos que le sacamos máximo provecho a la esquematization oral. Ahora sí. Vamos a identificar dónde está Is it a? Yes? Is it a robot? Vamos a highlight with the highlighter. Le ponemos 29 del 9. Y le ponemos, ¿es esto? Un. Ya sabemos, una a una. Vamos a buscar ahora, are they? Está en el puesto, ahí en la unidad 2, puesto 4. Are they robots? Highlight with the highlighter. Ponemos 29 del 9. Son estas. Y por último, la otra estructura, can I borrow, que está en el puesto 9, unidad 2. Entonces, ¿me podés prestar, me podés dar 29 del 9? ¿Me podés dar o prestar? Can I borrow, ok? Entonces, tenemos todos los contenidos ya puestos en marcha. Ahora, antes de comenzar, quiero que tomes. I want you to take. A pencil. A marker. Scissor. Correction pen. And glue. Yes? Ok. And we're going to practice, can I borrow, can I borrow, or can I have? Your. Borro el sal, un ratito. Mm, mm, mm. Please. Yes, here you are. No borro esto porque hay gente que está leyendo, eh. Yes, here you are. Thanks. Thank you. Can I borrow your marker, please? Yes, here you are. Thank you. Thank you. Can I borrow your marker, please? Yes, here you are. Thank you. Can I borrow your correction pen, please? Yes, here you are. Thank you. Can I borrow your green pencil, please? Yes, here you are. Thank you. Can I borrow your marker, please? Your highlighter, please? Yes, here you are. Thank you. And can I borrow your scissor, please? Yes, here you are. Thank you. Yes. Lo mismo puedo decir con can I have. Me puedo tener, me das, yes? Inclusive con, lo practicamos este año con las comidas. Can I have a burger, please? Yes, here you are. Cuando hacemos un pedido, cuando estamos por ir a comer a algún lugar. Yes, can I have a burger, please? Yes, here you are. Can I have a ruler, please? Yes, here you are. Lo único que cambia es el cab. Puedo tener tal cosa. Y can I borrow es cuando voy a pedir prestado algo a alguien. ¿Está? Lo mismo. ¿Ok? ¿Quedo claro? Yes, is it clear? Right. Pack. Pack. Bueno, no pack. Ok. Good. So, let's go. Now, we can go, we can go to the pages. Ahora sí podemos ir a las pages. Atención. Bueno, voy a tratar de escribir aquí las pages que vamos a trabajar. Page. Page eleven. Page eleven. Yes. Ejercicio C. Yes. Page thirteen. Page thirteen. Ejercicio E. Yes. Page fourteen. Page fourteen. Exercise C. Yes. Ok. Page fifteen. Exercise D and E. D and E. And page sixteen. And page sixteen. Exercise F. Yes. Ok. And then page forty-seven. Exercise B. Yes. Ok. Are you ready? Well, so we start. Exercise eleven. Eleven. Exercise C. Page eleven, perdón. Página once. Ejercicio C. Read and join. This is, bueno, menos de cinco minutos. Less than four minutes. Yes. Ok. So we have robots, lorry, car, train, dinosaur, ball, repetition, boat, perdón. Ball, plane, boat. Match. Unimos. No vamos a unir con flecha. Vamos a poner el número, la letra, perdón. Ball es la F. F, entonces voy a poner al lado de la ball una F. Boat, es la H, H, voy a poner al lado del boat la H. Así va a estar terminada la página once. Yes. Ok. Ejercicio C. Tres minutos. Yes. Vamos a la página thirteen. Página trece. Look at the picture. Answer the following questions. Yes, it is. No, it isn't. Atención, está en la pizarra. Hay una coma después de yes, una coma después de no. Is it a car? Yes, it is. Oh, no, it isn't. Is it a pencil? Yes, it is. No, it isn't. Is it a lorry? Yes, it is. No, it isn't. And so on. Así hasta terminar. Una vez terminada la página thirteen, la página thirteen me va a llevar five minutes. Acuérdate de poner, ganale el tiempo con el timer, sí, ponete el cronómetro, así, y tenés teléfono, sí, si tenés un teléfono, un reloj, marcamos cinco minutos. Vamos a la página trece, a la catorce, perdón. Sigue el answer. Te voy a dar diez minutos. Ten minutes. Perdón que quedo ahí, ¿eh? Ok, ten minutes porque termina aquí. Yes, hasta la quince. Sigue en la página catorce. Is it a pen? Yes, it is. Oh, no, it isn't. Is it a bag? Yes, it is. No, it isn't. Vamos ahora, ¿sí? Sí, seguimos en la catorce y enganchamos con el ejercicio C. Circle the correct answer. It's a robot. ¿Cuál va a ser la pregunta para mi respuesta? It's a robot. What's this? Oh, who's this? Oh, what color is it? No, la opción A. Y voy a copiar la opción aquí, en el espacio. Vamos al número dos. Yes, it is. A, who's this? Option B, is it a doll? Or option C, what's this? Muy bien. La opción B, option B. Y así con las otras hasta terminar. Eso nos va a llevar five minutes. Vamos a ir a la página quince. El ejercicio D. Yes, listen on color. ¿Estás listo? Good. Ready, steady, go. The pencil is red. The pencil is red. The train is blue. The lorry is green. The dinosaur is yellow. The book is pink. Ahí podemos ir ahora al ejercicio D que dice Look at the pictures and complete the sentences. Ahora, mirando esa foto que pinté, voy a completar. The robot is con el color. Me fijo cómo escribo ese color. Ahora estoy en la página quince. Sigo el ejercicio E. Complete the sentences using the words given. Tengo la palabra rocket. Tengo la palabra what. Tengo la palabra favorite. Y tengo la palabra is. Is this? Is this? Eat a pencil. What's your toy? The is red. Para la página quince, el ejercicio D y E, también te voy a dar ten minutes, diez minutos. Ahora vamos a la página dieciséis. El ejercicio F. Y tengo la marker sentence, que es la que voy a subrayar con el highlighter. Can I have a cake, please? Yes, here you are. Se va a ir cayendo una palabra, la cual vas a tener que completar. ¿Qué palabra se cayó ahí? Muy bien, en casa me contestaron can. Can I have a cake, please? Yes, here you are. Se van cayendo más palabras. Oh my God. Can I have a banana, please? Yes, here you are. Siempre me guío de la marker sentence que tengo arriba. Así con todas las palabritas. Luego, en la página dieciséis, voy a completar si va E o AN. Cuando usamos AN, cuando tenemos una palabra que comienza con una vocal. A, E, I, O, U. Evnana. La palabra orange comienza con una O, entonces va a ser AN. Y así completamos con todas las otras. Para la página dieciséis, te voy a dar ten minutes. Ten minutes more. Yes. And finally, y finalmente, con la página forty-seven, terminamos las páginas que tenemos que hacer en clase. Acuérdate de hacer siempre la par de la videoclase. Me toca solo el ejercicio B de la página cuarenta y siete. Sigue el ejercicio y termina aquí. En la diez. No hago el ejercicio siguiente. Solo termino de hacer las ANSES. ¿Ok? Para ese ejercicio, te voy a dar ten minutes more. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cuarenta y cinco minutos, te va a llevar a hacer todas estas páginas, que son para trabajar en clase. El resto, lo haces de tarea, ya organizándote, y es, en el momento que vos quieras. Pero estas páginas, son las que se tienen que hacer, a la par de la videoclase. ¿Sí? Porque estas páginas, son las que hacemos en clase. Después, la página noventa y cinco, y la cincuenta y dos, y la cincuenta y tres, la tenés que hacer de humbo, la haces más tranquilo en otro tiempo. Pero estas páginas, yes. Ok. Voy a terminar la clase de hoy, y voy a hacer una question with easy. Is it a glue? Yes, it is. Is it a red marker? Yes, it is. Is it an orange marker? No, it isn't. Is it a kite? No, it isn't. Are they red markers? Yes, they are. Are they? Are they or are these orange markers? No, they aren't. Ok. Is it clear? Can I have a marker please? Yes, here you are. Can I have a cake please? Yes, here you are. Thank you. No te olvides de mandarme todas las páginas esas del cuadernillo que te pongo, por favor, porque tenemos que corregir y que ver tu progreso. Ok? Bye bye. See you next class. Have a nice afternoon. Afternoon.